Amigos, buenos días, buenas tardes, aquí invité a estos chicos a desayunar. Quiero aclarar algo antes que todo. Miren, por ahí supe que, y créanmelo, créanmelo, creo que la suegra sabe cómo soy, sabe, quedamos en muy buen plan, según yo. Por ahí supe que ella, o les dijo, no sé, como que yo les digo a ellos que hablen mal de ella. No, amigos, jamás en la vida, ni gratis, ni pagando, le voy a decir que hable Jesús de su mamá. Yo no soy así. Al contrario, la última vez, y yo los junté, sí o no. Sí. Y así con tu hermana ahora. No, yo no, no, a mí no me gusta eso. No me gusta, ni de nadie. Ustedes explican, platican de lo que ustedes quieren, yo le doy su dinerito a toda madre, pasa nada. Pero que quede claro que yo, menos de Nancy, menos, jamás pagaría ni gratis, ni nada, para que hablen mal de ella. Y además, que yo sepa. Bueno, bueno, el que fue el que dijo fue el colágeno. Sí, el colágeno. El colágeno mandó unos mensajes diciendo que yo. De la mañana. ¿Cómo estuvo eso? El mensaje de Dios que dijo que por qué hablo de Nancy, que porque usted nos hace que hablar, que hablemos que nos, porque usted nos paga, le dije no, le dije. Hay testigos desde antes que yo me viniera para acá, que yo le decía que ella lo que hacía por mí. Sí, claro. Y yo era un malenca de Jesús, pero jamás mi guirme me ha pagado porque yo hable de la más gente. Así es. Ahora, ¿qué pasó con tu enfermedad, tu, lo que tenías, ya está bien o bien? Sí, sí, ayer estaba yo en... Empezando a ver. Pues de hecho grabé un video, pero no lo quise subir porque dije no, pues yo no soy igual que ellos, ¿verdad? Porque yo sí me enojé de ir y yo ayer estaba ahí, ¿ya ves? Pues no es el que me mandaste, ¿verdad? Ah, fue donde fuiste al doctor. Yo, sí. Ah, ok. Pero no lo quise subir porque dije para qué explicaciones y se toma la gente que hable, ¿no? ¿Me entiendes? Pero tiene un medicamento y todo. Sí, ya se lo está tomando. Es que primero me dijeron que... Me dijeron que van a tratar de que se vaya... Solito. Sí. Pero con medicamento. Ocupa cirugía. Sí, tarde que temprano. Ocupa cirugía porque ese grano, para que te quiten el grano para que ya no... Ya no salga. Ya no salga. Porque te va a estar saliendo. Así le pasó a una amiga mía. Tiene que... Y no se riegue. Tiene que ir desde la raíz. Ajá, desde la raíz. ¿Y cuánto les cobran? Mil ochocientos. Mil ochocientos. Ajá, pero... Son dos puntadas, mamá, y si son dos puntadas. No es caro, no es caro. ¿Y dónde te lo harían? Pues ahí en la cima. Sí, mi hijo. ¿Vos ahí mismo? Sí. Sí, mi hijo doctor. Pero dijo que le iba a dar para la inflamación, todo eso, que era un medicamento muy bueno para que se le bajara, para que no... Ah. Pero pues se le va a estar bajando nomás. La sábila es muy buena, yo tuve una amiga, no voy a decir nomes, pero... El ajo también. Ajá. Pero tarde que temprano se tuvo que operar. Sí, porque se broca. Exacto. Y yo le pregunté... Ese editario es una enfermedad de la sangre. Entonces yo le pregunté al doctor que si por qué motivo eran los problemas de esos granos. Porque es la primera vez que he oído, que he visto esto. Ajá, ajá. ¿Verdad? Porque pues a mí nunca me han salido ni cuando daban el consumo. Entonces me dijo que no era por el consumo de drogas, era por la sangre. Claro que no. Porque es un poco... Ese editario, ese. La gente también... Depende de la familia. También, de veras, que ya le hacen. Una amiga mía, que nomás le falta ser monja, le salió. Sí. Y ni toma ni fuma. Es una mentira. Y le salió en el mismo lugar. Sí. Son excesos de grasa que se van acumulando y quieren salir. Ah, pues ahorita ya me dijo el telágeno que mi suegra había dicho que era por las adiciones. Y ella me dijo a mí y le dijo a Jesús. No, eso es porque lo tiene mi papá y lo tenía yo. Lo tenía yo y ahora está diciendo que es por la droga, no es cierto. No, no, no. El mismo doctor me dijo que no, que era por tanta higiene aparte. También la higiene y todo eso. Ah, eso habrá que hablar limpio. Sí. Tú cúlale siempre, échale oxiginada. Pero es que ya lo tiene bien bajito, pero lo tenía así. Pero de todos modos. Pero se le bajó. Síguele dando ahí. Porque le empezó a doler cuando estaba dando los carros. Ajá. Oye. El sol me hacía mal. El sol, pues. Hasta daño, el sol le hacía mal. Entonces, pues ahorita se están quedando en un, al menos ya tienen un lugarcito. Sí, ya tenemos donde quedarnos. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Muy bien. No, pues ayer, ayer vine, ¿no? No. No, no vine ayer. Pero fuiste por lo que les dejé ahí. Sí, sí. Que que no era mucho porque dije, pues les pedía para que coman algo porque yo no voy a ir. Sí. Y este. También le gragan. Y qué más, qué más. No, pues aquí estamos, amigos. Estamos comiendo. Bueno, vamos a comer. La pena. Y este, ahorita seguimos platicando. Saludos, amigos. Saludos.